Poblanos celebran al señor de las maravillas. Como cada primero de julio, cientos de feligreses se reúnen para celebrar a una de las figuras religiosas más emblemáticas de nuestro estado. Con rezos, cánticos, muchas flores y cientos de veladoras, los poblanos visitan al señor de las maravillas para pedir por salud, trabajo y seguridad. Afirman que esta figura religiosa es muy milagrosa y desde hace muchos años cuida a la comunidad. Familias enteras vienen desde muy temprano para poder entrar al templo de Santa Mónica y ver de cerca la figura religiosa. Además, personas de otros estados también vienen a visitar el templo, como la peregrinación de San Miguel Tenancingo, Tlaxcala. Vengo aquí de peregrino a pie. Venimos de San Miguel Tenancingo, Tlaxcala. Aquí dándole gracias por las bendiciones que hemos tenido, por la bondad y la fe que tenemos con nuestro señor de las maravillas. Con él tengo mucha fe y he tenido muchas, muchas bendiciones. Cuenta la leyenda que el señor de las maravillas cumplió el milagro de una mujer que rezaba por la libertad de su esposo, quien se encontraba en la cárcel. Ella diariamente le llevaba comida a su esposo, pero también a dicha imagen. Cuando el esposo fue liberado en agradecimiento al señor de las maravillas, la mujer seguía llevando ofrendas y más tarde se convirtió en una costumbre para ella y su esposo. Así como inició la veneración a esta figura. El señor de las maravillas cuenta con tres fiestas anuales, el primero de julio, que es la principal y la más grande, el viernes santo y el tercer viernes de cuaresma. Durante la festividad del primero de julio se acostumbra repartir comida a los asistentes, como unas deliciosas enmoladas. Así como la venta de artesanías y recuerdos de dicha imagen. De fondo se escuchan mariachis y bandas de música que entonan melodías para la imagen y para los asistentes. Para los poblanos, hoy es un día de fiesta en donde celebran a un santo muy venerado, pues se afirman que es bondadoso y concede lo que le pidas siempre y cuando tengas fe. Organización Editorial Mexicana El Sol de Puebla